Bueno señores, hay más, más y más del contenido de este espacio en noticias. Señores, ya llevaron a Najayo al implicado en la muerte del ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera. Ya agarraron a Miguel Cruz y se lo llevaron a Najayo con la prisión preventiva de un año que le dictaron. Y ya comienzan las interrogantes de este señor allá en Najayo. Habría que esperar a ver si este hombre, pues, logra cumplir, logra cumplir, aunque sea parte, aunque sea una parte, una parte del año que le dictaron como medida de coerción. ¿Por qué una parte? ¿Porque le van a dar para afuera? No. ¿Por qué es, señores, que el que comete un hecho como el que cometió este señor, no aguanta el shock emocional que tiene este hombre? Es terrible. Es que lo que él hizo es mucho más grave de lo que uno podría pensar. Y él podría estar muy tranquilo una semana, quizá dos semanas, tres semanas, pero se llegará el día en que el peso de la conciencia no lo va a soportar. Y por eso él tiene el riesgo de, en cualquier momento, atentar contra su vida. Sí, así como usted lo dice, como usted lo oye. En cualquier momento se quita la vida. Ya este asesino, confesó, de Orlando Jorge Mera, el señor Miguel Cruz, pues, fue trasladado a Najayo Hombre. Cruz permanecía detenido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Se le impuso un año de prisión preventiva por haber dado muerte a Orlando Jorge Mera. El juez titular del segundo juzgado de la instrucción del Instituto Nacional, Rigoberto Sena, dictaminó el pasado sábado que Miguel Cruz debe cumplir la prisión preventiva en Najayo Hombre. Pero no fue hasta ayer que agentes de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y correcionales lo llevaron a ese centro penitenciario. La solicitud de medida de coerción indica que el imputado asestó seis disparos a la víctima, incluyendo heridas a distancia y de contacto. Esto de acuerdo con el expediente, evidencia que no se conformó con dispararle a distancia, sino que luego le hace disparos de contactos al cuerpo mortalmente herido. Señala que el accionar muestra una acción criminal que evidencia una conducta típica de un asesino frío y calculador. El juez titular enfatiza que la muerte de Orlando Jorge Mera se trató de un crimen planificado y que decidió matarlo porque se encontraba en un estado de inconformidad por la negación de un permiso para la empresa Aurum Gavia S.A. había solicitado permiso para exportar 5.000 toneladas de baterías usadas. Ahí está, señores, el hombre en Najayo. Sí, eso es lo que se espera, que él pues pueda cumplir, pueda cumplir su pena, pero si no la cumple, bueno, lo lamentamos. Señores, seguimos con más del contenido de este espacio en noticias.